¡Vamos! 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 Hay que hacerle un homenaje a la mujer de bandera. A esa mujer enfermera de hospitales, empresaria ahogada Que además de su trabajo Tiene que llevar su masa Aire de esa mujer Aire de esa mujer No importa cuál es su nombre Para ella nuestra menada Es por demostrarle la vida Toda su entrega y coraje Aire de esa mujer Que nada mía, la hermosa A que la madre y señora Qué suerte tuve al nacer Bendita sea la hora Que negaría la mujer